Este diciembre llega una película basada en hechos reales. Paciencia, que hay que esperar un ratico, dice. La vida es bella. ¡Jenny! ¡Tonto! Pero, la vida es frágil. Tienen que venirse ya para acá. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ya voy para allá. ¡Llévenla! ¡Pasa! ¿Tú sabes qué tengo? De los creadores del récord de taquilla Papita Manito Stone. ¡Te lo acordaron! La nueva película de los hermanos Hood. Hermano, ¿tú no dijiste que nos alcanzabas en Margarita? El problema de uno es el problema de todos. Tú no me estás entendiendo. Tú te puedes morir por esto. Si amas la vida, esta película es para ti. Y si ahora atraviesas momentos duros, también es para ti. Nos vamos contigo. Arranca, pues. Tú no estás solo en esto. Vuelve a la vida. Tú tranquilo. No te va a doler. A mí me llaman la mano de Dios. Solo en cines.